Hasta este momento ya hemos visto cómo gestionar referencias, cómo actualizarlas, cómo hacer anotaciones, en fin, ya hemos visto en general cómo funciona Mendeley Desktop, incluso cómo modificar su configuración. Ahora vamos a ver nosotros cómo podemos importar todas estas referencias a un documento que estemos redactando en Word. Para esto tenemos que instalar el plugin de Word. Vamos a abrir Word. Aquí ya lo tengo abierto y tengo una pequeña redacción. Para esto también los invito, si quieren descargar el material del curso, pueden ir directamente a la página de Wix.com y descargarlo. Vamos a ver que en la parte de referencias tenemos dos apartados, uno que es Mendeley y otro que es citas bibliográficas. El de citas bibliográficas, este apartado está por default en todas las versiones de Word. Lo van a ver en el apartado de Word 2010, 2013 y en este caso en 2016. Este es en realidad el plugin de Mendeley en el cual vamos a estar gestionando todas las referencias que trabajemos en Mendeley. Cuando nosotros instalamos Mendeley, por default se instala también el plugin, pero en muchas ocasiones por algún aspecto de configuración de Windows, en ocasiones no se instala. Entonces vamos a ver cómo nosotros vamos a instalar este plugin. Para esto tenemos que cerrar Word. Ya después de haber cerrado Word, tenemos que irnos al programa de Mendeley. Nos vamos a ir a Tools y nos vamos a ir en la parte donde se dice Install MS Word Player. Este plugin, perdón. Si ustedes ya lo tienen instalado, como es mi caso, pues bueno, me va a salir la opción de Uninstall. Si no lo tienen instalado o no les se visualiza, vamos a ver cómo hacerlo. Tienen que darle Install. Van a dar simplemente Aceptar. Y a partir de este momento ya van a tener la opción de visualizar el plugin en Word. Si en dado caso de que aún así todavía no se vea aquí el plugin, tendrían que hacer un paso intermedio. En ocasiones, por ejemplo, ustedes pueden decir, ok, ¿sabes qué? Ya entré a Mendeley y en Tools me sale que ya lo tengo instalado. Me da la opción de desinstalar. Más en cambio yo no lo he visto en Word. Pues bueno, para eso tendríamos que irnos a Archivo. Nos vamos a Opciones. Vamos a abrir este cuadro de diálogo. Nos vamos a ir a Complementos y vamos a buscar dentro de los complementos que nos aparezca este. Mendeley 1.1.5.3. Bueno, esta es la versión. Bueno, si no lo tenemos, lo tenemos que seleccionar y le vamos a dar Aceptar. Y a partir de este momento tendría que aparecernos aquí el plugin donde vamos a poder gestionar las diferentes citas en Mendeley. Simplemente les recuerdo que para poder instalar el plugin desde Mendeley tenemos que ver cerrado previamente Word. De lo contrario no se va a poder instalar. Si ustedes dan Install les va a mandar un error y no se va a permitir su instalación. Como vemos también adicional a Mendeley. Tengo aquí por ejemplo el plugin de Sotero. Que también es el otro gestor de referencias que les había mencionado anteriormente. Y con el cual también podemos trabajar de manera colaborativa entre las citas de Mendeley. O la gestión de referencias de Mendeley y Sotero. Vamos aquí a Referencias y aquí lo tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.